bueno aquí estamos compartiendo una leyenda más grande de la bachata hermano leonardo pariagua estamos aquí en mi hogar disfrutando todo el domingo vamos a hacerle a esa gente que está ahí tu foto en la pared y se lo voy a dedicar también a los amigos que son muy fiel a usted el bucarela el bucarela de allá de tamborina, ellos son muy buena gente vamos a ver entonces el video, como le hacemos la pantalla me lo hago le vamos a ver ademas el bucarela de allá de aquí el bucarela de allá de aquí el bucarela de allá de aquí que los unos los no me lo lo siente bien ya vamos a ver bueno, y después Amor mío, no intentaré todo, créeme, si no puedo seguir viviendo. Amor mío, que sea siempre muy feliz, perdóname, te quiero, perdóname, te quiero. Amor mío, que sea siempre muy feliz. Amor mío, no intentaré todo, créeme, si no puedo seguir viviendo. Amor mío, quiero que sea siempre muy feliz, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. y escuchar estamos aquí en mi casa el chaval de la bachata